Nos situaremos de pie o sentados frente a los grifos del lavabo. Previamente habremos dispuesto todas las herramientas necesarias para realizar esta actividad, como es una toalla, el vaso, cepillo de dientes con una adaptación para poder sujetarlos mejor y la pasta de dientes. Con nuestra mano no afecta, procederemos a abrir la pasta de dientes. Dispondremos una pequeña cantidad en el cepillo que vamos a utilizar. Con nuestra mano no afecta, agarraremos el cepillo y nuestra entrelazaremos, agarrando el cepillo con las dos manos, incorporando la mano afecta en toda la actividad. Nos dispondremos a introducirlo en la boca, con movimientos circulares, arriba, abajo, hacia adelante y hacia atrás, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Posteriormente abriremos el grifo y enjuagaremos la pasta, el cepillo del dientes con la pasta sobrante. Pegaremos el grifo y depositaremos el cepillo en el lavabo. Posteriormente volveremos a entrelazar nuestras manos, dispondiéndonos a coger el vaso. Que vamos a utilizar para enjuagarnos. Abriremos el grifo con ambas manos entrelazadas y ponemos una pequeña cantidad de agua para enjuagarnos la pasta de dientes que todavía tenemos en la boca. Y ahora vamos a secarnos las manos y la boca. Volvemos a entrelazar, agarramos la toalla, sujetamos la toalla. Y nuestra mano, nuestra manifesta, estará dispuesta en el lavabo, secándola.